Quiere mejorar la flacidez del tercio medio porque tiene el pómulo un poquito caído y la piel se la desplaza hacia abajo y como veis, aunque está un poco tumbada y se le aprecia menos, pero ella tiene la flacidez acumulada en esta zona que es lo habitual. Entonces, primero le vamos a tratar el tercio medio con la 10 en ambos lados para tensarla a esta zona y recolocarla a su pómulo y su mejilla en el punto adecuado y luego le vamos a poner hilos en esta zona, que la verdad que esta zona la tienes bastante bien porque ya lo tratamos, pero mayor tensión nos viene bien y luego otro por aquí debajo, que te va a tensar toda esta zona. Aparte de hacer un poquito de efecto relleno, que por eso lo ponemos en la zona del pómulo porque lo recoloca, también va a generar colágeno a lo largo de dos o tres meses. O sea, el resultado final de este tratamiento para la flacidez, aunque ya lo vamos a ver inmediato, pero el resultado real real es a los tres meses. Se va a inflamar un poquito durante dos horas y luego también puede estar algo inflamado a lo largo de dos días. Más allá de los dos días es muy raro que se inflame, si notas molestia o tal, nos lo dices, nos llamas. Pues ya he hecho como tres vectores, voy a volver al punto inicial y vuelvo a hacer el mismo recorrido. Para la entrada del hilo cojo una aguja más gruesa porque los hilos ancor que van por dentro tienen como unos enganchitos, como unas flechas que se van a quedar pegadas al tejido y esto no es una aguja, me tiene que impresionar porque la punta es roma y es una cánula, por lo tanto no vamos a lesionar nada de tejido con ella. La clave es ir girando despacio, intentar hacer el menor daño posible, la menor molestia posible con nuestra paciente que es muy buena, pero que no nos tenemos que aprovechar. Y me queda solo uno y este lado estaría terminado. Una mancita de anestesia, otro abajito y otro en el ámbulo del hilo. La cánula también no lesionamos y sí, se acopla muy bien. A ver, tiene que ser de 25 ojes para que no corra riesgo porque si la cánula es más fina, pues se comporta como una aguja y al final deja de ser segura. No molestan más los apretones que doy que el propio tratamiento. No se ha notado nada. ¿No? Ha sido muy llevadero, ¿no? No he notado nada. Fenomenal. Vamos atravesando toda esta zona de piel que tiene como más gruesa y con más caída. A ver, ya están listas. ¿Tienes? Sí. Al hacer los movimientos, pues ahí luego lo notarás. No, pero sí que son raras. ¿A que sí? Pues a la, vamos a hacerte las fotitos. A ver. ¡Gracias!